Buenas noches para los amigos que nos están viendo a través de nuestra página de Producciones Hawkson, bienvenidos. Buenas noches para los que ya nos comienzan a ver a través de nuestras páginas de Producciones Hawkson, pues a esta hora de noche. Saludos, quien te saluda, Roger Espinosa Hawkson, así que saluditos, estamos en vivo, mira, estamos ya en live, en vivo desde San Alejo para la gente que me está viendo, mira, a través de nuestra página. Así que saludar a todos los amigos que ya nos comienzan a ver a través de nuestra página. Así que saluditos, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches a los que ya comienzan a ver nuestra transmisión. Muchas gracias por estar pendiente a esta hora de la noche a través de nuestra página. Saluditos desde San Alejo en el departamento de la Unión del Salvador Centroamérica. Buenas noches, gracias por estar ahí activo, la gente que ya me comienza a ver. De verdad, un agradecimiento primeramente a Dios por permitirnos estar un día más. Comentarles un poco, hoy recibimos 100 dólares. Quiero agradecer a la gente, bueno, yo voy a estar siempre diciendo a las personas que nos van colaborando, gracias a esa persona que el día de ayer se comunicó con nosotros, que dijo que iba a colaborar, ¿verdad? Que iba a colaborar para las canastas y realmente pues nos mandó el día de hoy 100 dólares, acá los tenemos nosotros, ¿verdad? Tenemos un aproximado de 100 dólares anteriores y 50 que iba a mandar una persona anónima, que ahí lo teníamos, que no nos dábamos cuenta, ¿verdad? Pero lo importante es que ahí lo teníamos, ¿verdad? En verdad ya se retiró y gracias a Dios pues a la gente que nos está apoyando ahí. De verdad quiero agradecer a los amigos que están siempre pendientes de nuestra transmisión. Así que decirle pues que ya estamos activos, ¿verdad? Como Producciones Hobson, ¿verdad? A través de nuestra página de Producciones Hobson, agradecimiento a todos ustedes. Estamos en las dos páginas, vamos a verificar, estamos en las dos páginas transmitiendo a esta hora de nuestra plataforma del stream, ¿verdad? Para la gente que me está viendo, muchas gracias por estar pendiente ahí, los que ya comienzan a ver nuestra transmisión. Buenas noches, buenas noches. Decirle pues que agradecer también a esas personas que nos han apoyado, ¿verdad? Ya tenemos un aproximado de 250 dólares. Gracias pues a esas personas que nos envió esas colaboraciones para las canastas, ¿verdad? Muchas gracias por el llamado. Decirles que a los amigos que me están viendo pues que las canastas serán entregadas, ya tienen un destino, ¿verdad? Quizás muchos dirán, hey, Hobson está pidiendo canastas. Sí, estoy pidiendo pero no para mí, señores, sino para otras personas, ¿verdad? Y que el Señor me le bendiga a esas personas que mandan su colaboración, ¿verdad? Esto es para compartir en esta Navidad, hay familias acá de Bajos Recursos. Como se los conté al principio, ¿cuál fue el propósito? Pues yo les digo, no es para mí, ¿verdad? Pero lo importante es colaborar en esta Navidad, ¿verdad? Sí hay muchas personas de Bajos Recursos que lo necesitan, ¿verdad? Y nosotros como Producción Hobson nos tomamos en cuenta, ¿verdad? Yo creo que ayudar al prójimo es algo que pues nace de nosotros, los seres humanos, ¿verdad? De verdad, muchas gracias. Gracias a la gente que sí nos ha apoyado, señores, de verdad. Yo me siento muy contento al recibir buenas noticias para aquella gente que pues me preguntaban que se iban a donar canastas. Yo les dije, mira, las canastas se van a donar para las personas de Bajos Recursos, ¿verdad? Hay muchas necesidades acá en el municipio de San Alejo, ¿verdad? Yo quiero agradecer también a aquellas personas que de buen gesto dijeron, mira, aquí está mi colaboración. Qué bueno, gracias a Dios. Ya tenemos 250 dólares, ¿verdad? El llamado para que nos apoyen, señores. Vuelvo y se lo repito, no es para mí, señores. No es para mí. Y pues gracias a Dios tenemos un poquito de bendición todavía, ¿verdad? Tenemos un poquito de bendición y eso es lo que nosotros nos sentimos muy contentos, ¿verdad? Que recibimos la bendición de Papá Dios y eso es lo importante, ¿verdad? Y si usted pues está en su corazón apoyarnos, gracias. Gracias, de verdad, muchas gracias por ese apoyo. A los amigos que me miran a través de nuestra página, les agradezco, ¿verdad? De verdad, muchísimas gracias, ¿verdad? No es fácil pedir para otros, ¿verdad? Quizás muchos pensarán o dirán, no, pues Roger está pidiendo, no, le puedo decir algo. Yo pido para otros, no para mí, ¿verdad? Y sé que el Señor pues va a bendecir a este tipo de personas. Heidi Rambo dice, muchas gracias, dice ahí Heidi Rambo, ¿verdad? Muchas gracias. A la gente que siempre está pendiente ahí, los que nos comparten, ¿verdad? De verdad, yo quiero agradecer a las personas que siempre están pendientes ahí, a través de nuestra página, también la gente. Ya somos más de 128 mil seguidores, muchas gracias. Muchísimas gracias ahí a la gente que está pendiente a través de nuestra página, de Producciones Hobson. Bueno, nuevamente, pues, agradecerles a esa persona. Ya nos enviaron 250 dólares, 100 una persona, 100 la otra persona y 50 dólares, ¿verdad? Así que muchas gracias, ahí tenemos 250 dólares en nuestra mano. Bueno, esperamos pues que usted también nos colabore, ¿verdad? Que no solo sea unas dos, tres, seis canastitas, no, hombre. Tratemos de compartir más, ¿verdad? Yo le voy a decir algo, nosotros siempre recibimos la bendición de Dios. Cuando usted aporta algo y lo aporta de corazón, mire, recibe bendiciones, ¿verdad? Hay muchos que también nos olvidamos, ¿verdad? De dónde venimos, de dónde estuvimos, ¿verdad? Que tuvimos la oportunidad de llegar a Estados Unidos y hemos mejorado nuestra vida, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Y lo importante es también compartir esa bendición, ¿verdad? No solamente usted se la quede, ¿verdad? ¿Verdad? Recuerde también de dónde viene usted, ¿verdad? Aquellos amigos que me están viendo a través de nuestra página, ¿verdad? Solamente es un recordatorio, señores, ¿verdad? No le estoy exigiendo, es un recordatorio, ¿verdad? 250 dólares hemos recibido gracias y nosotros lo queremos decir, pues, para que la gente sepa, ¿verdad? Que hay personas que no anduvieron con muchos rodeos, miren, directamente, miren, Jorge Hobson, aquí está, miren, mi colaboración, ¿verdad? Que el Señor me los bendiga a ese tipo de personas, a esas personas que, pues, que están apoyando y que lo hacen de verdad, de corazón. Muchas gracias, muchas gracias por eso, ¿verdad? Que el Señor me los va a bendecir a ustedes y agradecer también a todos los amigos que nos ven siempre, ¿verdad? En todas nuestras plataformas, gracias a la gente que se están suscribiendo a YouTube, gracias por ese apoyo, señores, de verdad, muchísimas gracias por apoyarnos en YouTube, ¿verdad? Eso nos ha ayudado bastante a nosotros a seguir creciendo, ¿verdad? Como producción de Hobson, y quizás muchos me dicen, mira, Hobson, me dicen, vos tenés suerte. Mira, hermanos, la suerte no existe, pero las bendiciones sí. ¿Pero de quién? De arriba, ¿verdad? De Papa Dios, señores. Nosotros hemos recibido bendiciones de Papa Dios, ¿verdad? De nuestro Padre Celestial. Y quizás mucha gente dice, no, pues, anda con suerte. No es suerte, sino que las bendiciones. Nosotros lo que nosotros hacemos, de verdad, le digo, lo hacemos de corazón, ¿verdad? Y nosotros recibimos esa bendición, mire, con trabajito, salud. Y aquí estamos, mire, contando las cosas, diciéndolo, ¿verdad? Cuando tú haces un propósito bonito y lo haces de corazón, Dios te bendice, ¿verdad? Pero si tú haces con otro pensamiento, con otra mentalidad, tú no recibes bendiciones. ¿Verdad? Se revuelve, se vuelve para atrás las cosas, ¿verdad? En vez de irte para adelante, te vas para atrás como los cangrejos. Señores, de verdad, agradecimiento a esos hermanos que se comunicaron, que nos apoyaron, que donaron. Miren, muchísimas gracias, muchísimas gracias por ese apoyo, ¿verdad? Muchas gracias, ¿verdad? Esos amigos que ellos siempre nos miran a través de nuestras páginas y me dicen, Jojo, mira, me gusta lo que tú haces. Muchas gracias, ¿no? Pues le digo yo, gracias a ustedes. Y yo siento como que yo estoy recibiendo la ayuda, pero no es para mí, le digo. Pero no importa. Es mejor sentirse contento, oígame bien, sentir contento. Bueno, el mundo siempre tiene sus altos y bajos, ¿verdad? Hay veces las personas no quieren ver carita bonita en otras personas. No quieren ver que otra persona se esfuerce y que progrese. No, siempre lo quieren ver de menos. Miren, señores, en esta vida siempre existe ese tipo de personas, miren, ¿verdad? Siempre existe. Como dicen en la viña del Señor, hay de todos, señores, ¿verdad? Así es la vida, ¿verdad? Hay veces nosotros los seres humanos somos incomprensibles. Cuando tenemos calor queremos frío. Cuando hay frío queremos calor. Cuando hay lluvia, mucha lluvia. Cuando hay tal cosa somos incomprensibles nosotros los seres humanos, ¿verdad? Somos incomprensibles, señores, y es la realidad. Yo siempre he dicho algunas cosas porque también nosotros somos seres humanos. Bueno, hoy podemos fallar, señores, no somos perfectos. Y acá se los vengo a decir a todos los amigos que me están viendo a través de nuestra página, ¿verdad? Juan Asencio, saludos de Westinbury, New York. Saludos a la gente de Nueva York. Muchas gracias ahí por estar pendientes a través de nuestra página de Producciones Hawkson, ¿verdad? Agradecimientos nuevamente a toda la gente que nos ha visto a través de nuestra página, ¿verdad? Saludos. Muchas gracias a ustedes que están pendientes, ¿verdad? A través de Producciones Hawkson, ¿verdad? Agradecerle a la gente que nos ha colaborado, señores, ¿verdad? Para la elaboración de estas canastas. Muchísimas gracias. Seguimos esperando, ¿verdad? Antes del 24 queremos entregar esas canastas, ¿verdad? Si todavía usted quiere decir, mire, yo quiero apoyar Hawkson, yo quiero apoyar. Ahí está nuestro número de WhatsApp. Ahí está en la página. Váyase directamente, me escribe, me dice, mire Hawkson, ¿cómo podemos hacer llegar esta para las canastas? Pues yo ya les explico el proceso, ¿verdad? Con quien, si usted tiene un familiar y que se lo quiere mandar y que el familiar nos entregue acá, pues también es bienvenido, ¿verdad? Así como lo hizo el amigo que me prometió los 100 dólares, me dijo, mañana te los mando. Y mire, cumplió el hombre. Vino el familiar y me dijo, aquí te mandan 100 dólares. Qué bueno, le dije yo, muchas gracias entonces, ¿verdad? Y yo contento porque sé que pues algunas familias van a pasar una Navidad, aunque sea con lo poquito, pero van a comer algo, mire, se van a acostar tranquilos, van a decir, gracias a Dios, pues recibimos algo en Navidad. Y eso es lo bonito, es decir, compartir en esta Navidad. No solo en Navidad, sino cuando usted tenga la oportunidad, compártalo, señores, ¿verdad? No, 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 no solamente porque viene Navidad, el Día de las Madres. No, 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 compártalo, que le nazca de su corazón, mire, y la bendición de arriba viene siempre. Por eso muchos me dicen, Hawkson tiene suerte, me dice. Qué suerte la de Hawkson, pero no es suerte, señores, sépalo. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos de corazón. A veces apoyamos a personas de bajos recursos, lo hacemos, mire, sin esperar nada a cambio. Y las bendiciones las tenemos, mire, no nos hace falta el pan de cada día. Primero, no nos hace falta la salud. Aunque sí, hay veces como seres humanos, tambaleamos, ¿verdad? Pero es común eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios, mire, tenemos los trabajitos, ¿verdad? Que a algunos no nos gustan que nosotros estemos donde estemos, pues no nos interesa. Mire, señores, no es para agradar a este mundo, sino que también hay que ayudar al prójimo. Hay que también agradar a Dios, ¿verdad? Haciendo cosas buenas, porque el ser humano siempre tenemos la maldad por dentro, señores. Y yo se lo digo, ¿verdad? Y si con esto decirle voy a caer mal a algunas personas, no importa, señores, a mí no me interesa. Yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Soy ser humano, cometo errores, no soy perfecto, ¿verdad? Solo perfecto es el que está ahí arriba. Ese sí es perfecto, ¿verdad? Nosotros no. Los seres humanos tenemos defectos, tenemos carácter, tenemos de todo un poco, ¿verdad? Y eso es lo que a veces el ser humano no entiende. Cuando usted vaya a criticar a otro ser humano igual que nosotros, por favor, véase en el espejo, ¿verdad? Véase en el espejo antes de criticarme. Analice cómo está llevando su vida, ¿verdad? Porque muchos seres humanos solo criticamos, pero no nos miramos al espejo. Señores, el día que usted va a hacer algo, véase en el espejo, ¿verdad? ¿Qué estoy también haciendo con mi vida, verdad? No critique a las demás personas, pero también analice cómo está llevando su vida. Señores, muchas gracias a todos ustedes. Queríamos decirles, pues, lo que recibimos hoy, 100 dólares. Muchas gracias a la persona. Ayer les dijimos, ¿verdad? Que se comunicaron con nosotros. Nos dijo que iban a mandar 100 dólares, ¿verdad? Y les iba a mandar a un familiar. Y gracias a Dios, pues, los mandó. Y acá lo tenemos, 250 dólares tenemos, ¿verdad? Nos falta mucho. Queremos, pues, el apoyo de ustedes. Sé que hay mucha gente de buen corazón, ¿verdad? Que quiere apoyar esto, ¿verdad? De las canastas. He tocado, pues, algunas puertas de algunos amigos. Yo vuelvo y les repito, les digo, incluso a esos amigos les digo, mire, yo estoy pidiendo para las personas de bajos recursos. No para mí, señores, ¿verdad? No para mí. Porque yo decido y sigo siendo bendecido. Que nos ha tocado, este, nos ha tocado algunas cositas duras. Sí, señores. No les voy a decir que me ha tocado al 100%. Sí, hombre. Ustedes pudieron observar cuánto pagamos por un mantenimiento de un equipo que tenemos nosotros. 865 dólares. Y muchas personas me dijeron, hey, Hoxhaw, mira, yo te admiro. Me dijeron, ¿por qué? Porque tiene valor, me dicen. No, es que sabe una cosa, amigo o amiga que me está viendo. No es que tenga valor. ¿Sabe lo que pasa? Yo me metí a este negocio, pues, tengo que, disculpen la expresión, tengo que hacerle huevo, como dicen. Disculpen la expresión, ¿verdad? Pero tengo que seguir adelante, señores, ¿verdad? Y aquí estamos. Y no estamos llorando, ¿sabe por qué? Pero sí le estamos diciendo a aquellos que quieren meterse en este ámbito, ¿verdad? O se quieren meter a lo de producción y quieren comprar equipo. Señores, un mantenimiento de ese equipo es caro, es caro, ¿verdad? Nosotros, pues, lo que hemos ido ganando, lo hemos estado metiendo ahí, invirtiéndolo. ¿Por qué? Son 865 dólares, wow, en el mantenimiento. Pero yo digo una cosa. Todo esto, el dinero, el trabajo, sale uno adelante, ¿verdad? Aunque sea gata, pero ahí vamos. Como gato, panso abajo, como ustedes le quieran decir, pero ahí vamos. Pero lo importante es agradecerle a la gente que siempre está pendiente a través de nuestra página, los que nos apoyan, los que nos dan like, los que comparten. ¿Verdad? Quiero agradecer a la gente también que se ha suscrito a YouTube. Gracias ahí en nuestro canal de YouTube, en TikTok, en Instagram, en Twitter. Bueno, en todas las redes sociales casi estamos como Producciones Hawkson. Y de verdad yo les agradezco. Gracias, gracias por apoyarnos, ¿verdad? A través de nuestra página, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimas, pero muchísimas, muchísimas gracias, ¿verdad? Millones de gracias a la gente que también está pendiente ahí, los que nos dan trabajo, ¿verdad? Que nos buscan para sus eventos. Muchas gracias. También quiero agradecer a la gente que nos toma en cuenta, ¿verdad? Usted sabe nuestro trabajo, usted lo valora. Que no soy perfecto para hacer un buen trabajo, ¿no? Yo le digo, claro, me gusta, trato de hacer un buen trabajo. Pues si le gusta, usted nos contrata y si no, pues usted sabrá lo mejor, ¿verdad? Usted con su dinero puede contratar a quien usted les plazca. Pero si a usted le gusta nuestro trabajo, ¿verdad? Gracias, pues por la preferencia, ¿verdad? Gracias, de verdad, muchas gracias. Saludito a la distancia a toda la gente que nos mira a esta hora de la noche, cuando son exactamente las 7 con 51 minutos. Hora de acá, El Salvador. Y la gente, pues, que está pendiente siempre, los que nos dan like, agradecerles. Recibimos 250 dólares. Y si usted en su corazón seguirá apoyando para la creación de las canastas. Señores, todo es bienvenido acá, ¿verdad? Y va a llegar en buenas manos. Primeramente Dios, ¿verdad? Va a llegar en buenas manos porque el hombre propone y Dios dispone. Muchos decimos, y esto lo llamo a reflexión, señores. Escuchen bien. Mucha gente dice, voy a hacer tal cosa. Y nunca ponemos a Dios primero. Mire, hoy, hoy puede ser su día. Mañana no existe. Usted, hermano, no sabe si mañana va a amanecer muerto. Por eso yo digo, primeramente Dios, siempre encomendando a Dios, ¿verdad? Eso sí, claro, encomendando a nuestro Dios. Que Él es el único que lleva a nuestra vida, ¿verdad? Por eso mucha gente dice, voy a guardar tanto. Yo le digo yo a varios amigos, miren, si usted puede comer hoy, bien, coma. Porque el mañana no existe. Es hoy. Así que saludos para toda la gente que me está viendo a través de nuestra página de Producciones Hawkson. Agradecerle a la gente que siempre está pendiente a través de Producciones Hawkson. Quiero desearle una feliz noche. Muchas gracias también por el apoyo, ¿verdad? La gente que nos mandó los 250 dólares para la elaboración de la canasta. Muchas gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos ustedes. Así que hasta acá dejamos nuestra transmisión. Y si usted quiere apoyar en las canastas, señores, esperamos su colaboración. Que el Señor me los bendiga a todos. Feliz noche.